Ay mamá, como cambian las cosas de un día pa' otro Agüitado yo mirando nuestras fotos Hasta cambié el celular, pensé que no había señal Pero tú andabas con otro Ay no más, el que era mujer llegó a su loco Vas a borracho de un lado pa'l otro Lo que ando un viernes normal Miré a tu amiga y hasta me volteó los ojos ¿Qué hubiera sido si no te miró con otro? ¿Qué hubiera sido de nosotros dos? Allá ando hubiera el viejo maldito ¿Qué hubiera sido si el pendejo fuera el otro? No creo que te lo haga mejor que yo Parece amiga tuya, ese cabrón Y esto es Grupo Frondera Tito Doble P Ay mamá Me la pasaba subiendo fotos contigo El Instagram parecía más tuyo que mío Ahora son puras canciones dolidas que canto Con morras pero aún me siento solo en el antro Y me cae una güera A mí no la morena y la neta no hay pedo, pedo la que sea Ando bien embroncado viejito y apenas son las cuatro y media Ya me marcó mi compa y me dijo no hay pedo que él me espera afuera Que siga la loquera ¿Qué hubiera sido si no te miró con otro? ¿Qué hubiera sido de nosotros dos? Allá ando hubiera el viejo mandilón ¿Qué hubiera sido si el pendejo fuera el otro? No creo que te lo haga mejor que yo Es más parece puto ese cabrón No creo que te lo haga mejor que yo De noche se ve brillar la super dorada Y la gorra de animal me tapa la mirada Posita cara y bota importada viene de Italia Es que se me nota el fuerte ando en la veliqueada Y por GDL siempre se me ve Es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven que pedí mover Me gustan las fresas puras niñas bien No se quieren ir Les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina Saben que hay con qué Los radios satelitales nunca se apagan Viejo saca el polvo rosa para las muchachas Son 25 duras Bien adiestradas Bien adiestradas Los comanda el doble R a toda la plebada Y por GDL siempre se me ve Es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven que pedí mover Me gustan las fresas puras niñas bien No se quieren ir Les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina Saben que hay con qué Huevo Empresa Seme A muy temprana dejó la cuna Empezó él a buscarle Desde chiquillo Salió con la mente en superarse Dejando atrás sus viejos queridos Muchos tropes hubo en el camino Pero son cosas que trae el destino Sinaloa el estado Él dejaba hasta el sur de California Joven llegaba Estaba el muy jovencito Cuando en las calles Él le batallaba Pero son pedazos de la vida Lo que no te tumba Te hace más fuerte Ese sueño que traía de morro Salir adelante Y darse sus gustos Poco a poco Eso se fue dando Gracias a un santito Que te le ha brindado En su brazo derecho Lo trae Y es el San Juditas Que lo anda cuidando De esos golpes grandes de la vida Vas a llevar unos Que nunca se olvidan Uno fuerte Que llevo por dentro O hace poco tiempo Una despedida De mi madrecita tan querida Y yo le tengo fe Que usted a mí me cuida Hoy es día Hoy es día de andar bien relajado Gracias a San Judas Algo ya he ganado Destapé Mi otra bocanita Para celebrar Que otro paso he dado Saludo a mi cherrio querido Que yo desde aquí Lo estoy recordando J.L. son mis iniciales Y también González Llevo de apellido El Sina No a mí me apodaron Y también por ahí Me miran paseando Siempre activo y movido En negocio Siempre positivo Ando trabajando Cuanta tristeza vive en mí Sin darme cuenta ya te vi Y digo no Otra vez no No es posible Otra vez tengo algo que pagar Todo a mi alrededor Tú eres feliz Con otro yo te vi feliz Y ya te vi No mientas más Si eres simpúdica Una melódica Acéptalo ya No, no, no Te creía tan pura Inocente Y que hasta ahí Cada mañana Te mandaba flores Escribía poemas De amor por los dos He sido un estúpido Ilógico Que no supo distinguir Entre la basura Y el oro Más saco me da Recordar que tus labios Besaban a otro Y llegaban a mí Y yo cantando canciones Con ese amor Con todo el frenes Y ante mis amigos Y ante la sociedad He quedado peor Que un tonto Y ya te vi Te creía tan pura Inocente Inocente y casta Y cada mañana Te mandaba flores Y escribía poemas De amor por los dos He sido un estúpido Ilógico Enocente y casta Y ya te mandaba flores Y ya te mandaba flores Y ya te mandaba flores